Hoy, 10 meses después, los métodos de esta nueva política hacia Cuba demuestran que van en la dirección equivocada. La familia Castro apuesta por una transición generacional en el poder. El monopolio del régimen cubano ha sido fortalecido. La trayectoria de nuestra política es inaceptable e insto al presidente Obama a corregir su curso. Y para este segmento tenemos con nosotros a Marcel Felipe, abogado, director del Consejo por la Libertad de Cuba. Muchas gracias por venir, Marcel. Y tenemos a Joa Riola, presidente del Sistema de Salud del Jackson, ex administrador de la ciudad de Miami. Y un conocido hombre, no solamente como empresario, sino como figura pública dentro del Partido Demócrata. Gracias, Joa Riola, por estar con nosotros. Un placer. Marcel Felipe, Cuba en el centro de la campaña. Cuba en el centro de la campaña. Y tenemos a Bob Menéndez, uno de los más poderosos miembros del Partido Republicano en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, demócrata, que fue el presidente de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hasta hace unos meses, hablando duramente contra la política de la administración Obama con relación a Cuba. Vamos a escuchar otra parte de Bob Menéndez, antes de escucharlos a ustedes, que sirva modo de introducción de lo que él tipifica como la sucesión generacional familiar dentro del castrismo. No es ningún secreto que Raúl está preparando a su hijo Alejandro para una posición de poder. Tristemente, su papel como interlocutor en las conversaciones con la administración Obama está orientado a apoyar la meta de lograr una transición generacional intrafamiliar dentro del clan Castro, similar al de Assad en Siria y los Kim en Corea del Norte. Marcel Felipe, estas declaraciones duras de Bob Menéndez, ¿por qué ahora? Bueno, el senador Menéndez, una vez más, y no es una cosa que ha hecho ahora, lo ha hecho toda su vida, en toda su carrera, ha dado una voz por todos los que en Cuba no pueden hablar por sí mismos. Incluso cuando ha sido una costa que le ha costado mucho políticamente, el senador Menéndez, precisamente por tener esta postura con respecto a Cuba, y más recientemente con respecto a Irán, ha sido atacado dentro de su propio partido por el propio presidente, con cargos muy politizados en su contra. Pero lo sigo haciendo. Es un gran ejemplo de nuestro exilio y, una vez más, demuestra para todos los amigos republicanos y demócratas que el tema de Cuba no se trata de partido, se trata de principios. Así que cuando los demócratas nos tratan de poner que lo del exilio es de extrema derecha, yo le muestro al señor Bob Menéndez. Cuando los derechistas tratan de echarle la culpa a los demócratas como un partido en contra del exilio cubano, le muestro a Bob Menéndez. Penny Pritzker acaba de salir de Cuba, estuvo en Cuba, se reunió con dos viceministros, se reunió con un vicepresidente diciendo que se permite una mayor apertura en el sector privado. Pero ¿se puede lograr esas aperturas realmente sin ningún tipo de concesión en el plano político? Yo no creo, yo creo que va a haber muchas concesiones, estamos conscientes de todo esto. Ahora, a mí me hace gracia Bob Menéndez, 55 años con la misma postura y no ha llegado a nada, sin embargo llegamos unos meses y ya es un fracaso. El fracaso es el que ha tenido una política equivocada por todo este tiempo y nos ha vendido esa política equivocada. Y lo que Bob Menéndez está tratando de hacer es quitarse un poco de sus problemas internos que él tiene muy serios, tratando de atacar una política que no se ha comenzado. Qué infancia. La secretaria de Comercio acaba de llegar a Cuba, acaba de tener sus primeras entrevistas. Esto es un proceso que el que pensó que esto se resolvía en seis meses o un año o un año y medio, estaban equivocados. Siempre lo mucho, que va a ser un proceso mucho más largo. Lo que se está diciendo es que se está validando a una dictadura como la cubana, tratándola de igual a igual. Y que eso es una dictadura tropical, a fin de cuentas, y esta es la primera potencia del mundo, que Estados Unidos debió actuar como potencia, no de igual a igual con Cuba. Entonces vamos a mandar a los marines que entren por la bahía y vamos a tumbarlos. Fíjate, fíjate lo que estamos diciendo. Todo lo que se ha hecho a la fuerza en todos los países del mundo ha sido un fracaso, desde Afganistán a Irak, todo lo que tú quieras. Esto tiene que ser un proceso de política. Y exactamente lo que no podemos hacer es decir, somos Estados Unidos, baja la cabeza, que me tienes que obedecer. Eso no ha funcionado. Y por eso estamos en esta situación hoy en día. Por otra parte, lo que dice Joe Arriola, en los gobiernos republicanos, de los Bush, del propio Reagan, que fue línea dura, cayó el bloque soviético, no sacaron al gobierno cubano de Cuba. No lo fortalecieron. Mira, hay tres puntos importantes acá de lo que dijo el señor Arriola. Primero que todo, el gobierno cubano no es solamente una dictadura. Es la peor dictadura en la historia de nuestro hemisferio, donde según algunos cálculos han muerto más de 100 mil personas. Y con los cálculos menores, hasta 40 mil. Es un régimen que sigue en el poder, no una asociación. El mismo régimen todavía sigue en el poder. Segundo punto, con respecto al senador, me da mucha lástima ver un cubano americano diciendo que es que estamos con una política nueva que no ha dado resultado. Ha dado tremendo resultado. Lo que pasa es que a la inversa, en los casi un año que llevamos esta política de Obama, lo que hemos visto es un aumento en los arrestos de los disidentes políticos, casi 4 mil disidentes políticos. Eso no es verdad. Un momento, yo no le interrumpí a usted. No, porque está diciendo mentiras. Si yo le interrumpiera cada vez que usted dice una mentira, tuviéramos que parar el programa. Deberíamos pararlo, porque lo que estás diciendo no tiene sentido. Segundo, han aumentado la cantidad de personas tratando de irse ilegalmente de Cuba. La actividad de barcos rusos en las aguas cubanas ha aumentado todo. Pure Research, en el caso de la salida de los cubanos, dice que ha aumentado un 78% con relación al año pasado. Hoy lo publicó, Pure Research. Correcto. Y varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la de Lizardo Sánchez Santa Cruz, ha estipulado y ha sacado los números de más de 4 mil arrestos políticos. Y el tercer punto era que lo que más lástima me da es ver a un cubanoamericano exiliado y sobre todo alguien del propio partido demócrata, echarle a una persona como Bob Menéndez, que es tomar el lado de la inteligencia cubana. Porque al fin y al cabo los cargos que el gobierno de Obama le ha presentado al señor Obama se ha desconocido que han sido, perdón, al señor Menéndez, se ha descubierto que han sido en base a un informe de la inteligencia cubana. Entonces es muy triste tener que escuchar esto. Los problemas que tiene Bob Menéndez no tienen que ver nada con Cuba. Es que su mejor amigo ha cometido fraude de Medicare y se lo quiere echar. Así que eso no tiene que ver nada con el problema de Cuba. Vamos a estar claros con la situación. Tú dices que murieron 100 mil personas. Cada vez que tú vienes al programa me dices lo mismo. Han muerto 100 mil personas. No hay récord ninguno de eso. Cuando tú veas a ver la cantidad, no, no lo hay. Y cuando hay los arrestados, los arrestos en Cuba han bajado un 42%. Un arresto es malo. Vamos a estar conscientes de esto. Uno es malo. Sin embargo, nosotros queremos tratar a la isla de Cuba distinto que tratamos al resto del mundo. El informe de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Lizardo dice que han aumentado los arrestos. En Cuba. Y la salida de cubanos, según Piu, ha aumentado un 78% en este año. Exactamente. Y vamos a continuar esto porque tuvimos una política fracasada que ahora cuando hay una pequeña oportunidad de poderse ir, se van a ir. Porque ahí están desesperados todos por irse. La política que cuando tú pasas 55 años machucándote el dedo y todavía te duele el dedo, por favor, déjate darte martillazo en el dedo. Ahora estamos fracasados porque hace 10 meses comenzamos a hablar. Acaba de llegar la secretaria de Comercio a Cuba, que fue muy fuerte en las palabras que dijo ella a los cubanos. Pero estamos comenzando una conversación. Sin embargo, es un fracaso. Inmediatamente es un fracaso. 55 años de la opresión, que ha aumentado el poderío de los castros internos y esa cosa. Eso no ha sido un fracaso, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no sabemos cómo jugar las cosas. Lo que pasa es que estamos vendidos a nuestras políticas o a una política que no funciona y no queremos aceptar ni siquiera el principio de unos cambios. Marcelo. Primero que todo, mira, la cifra de más de 100.000 muertos, no hay que cuantificarla en ninguna parte. Hay que preguntarle simplemente a cualquier cubano que uno conoce y le puede hablar de 3 o 4 fusilados que puede decir quiénes son. Segundo, la cifra específica de más de 100.000 viene del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Hawái, que hizo un estudio. Y hay muchos otros estudios que se pueden hacer. Ahora, si queremos tapar el sol con un dedo y decir que el gobierno de Cuba no es un gobierno asesino, pues entonces vale la pena entrar en detalle si son 40.000 o si son 100.000. Para las personas que fusilaron, no importa cuántas sean. Exactamente. Pero Cuba, sí, definitivamente, no es ni Vietnam ni Cuba China. Cuba es Corea del Norte. No, hombre, no. En Corea del Norte muere el 20% de la población de Corea del Norte está malnutrida y muriéndose de hambre. En Cuba hay hambre, pero no el 20% se muere de hambre todos los años como se está muriendo en Corea. Ustedes lo que quieren es ponerle el sellito ese de Corea del Norte. Cuba, si se abrió la China y se abrió Vietnam, donde murieron 60.000 americanos y heridos los 150.000 americanos, ¿cómo no vamos a poder pasar ese mismo proceso que pasaron en Vietnam y que pasaron en la China? El cuento sigue siendo lo de Corea del Norte. Corea del Norte es una cosa completamente distinta a lo que es Cuba. Vamos a ver otra de las cosas que dijo Bob Menéndez en el comité del Senado de los Estados Unidos. Pero también se necesita dinero para mantener una dictadura totalitaria, por lo que Raúl Castro nombró a su yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, como jefe de GAESA, grupo empresarial que controla toda la economía cubana y está bajo la dirección de los militares. Es decir, todo aquel que rente un carro, un cuarto de hotel o invierta dinero en Cuba, lo está haciendo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen de los castros. En otras palabras, todos los puntos de discusión sobre cómo el levantamiento de las restricciones del embargo y el turismo de alguna manera beneficiarían al pueblo cubano son pura retórica vacía y engañosa. Solo servirá como embudo para los castros y sus empresas. Ahí hay un planteamiento. ¿Hay una sucesión monárquica en Cuba, sí o no? Por parte del régimen cubano hay un esfuerzo para hacerlo y por parte de la administración Obama hay un esfuerzo para ayudarles a hacerlo. Pero el pueblo se resiste, el exilio se resiste y el resto de los Estados Unidos y la clase política de Estados Unidos se resiste. Y cuando pasen los próximos 12 meses y hay una elección y existe un nuevo presidente, creo que mucho de esto se va a echar atrás. Los señalamientos sobre López Calleja lo ha hecho Bloomberg, con pruebas de que López Calleja controla la inversión y controla la economía cubana, el yerno. ¿Cómo? El otro, la inteligencia y contrainteligencia militar. ¿Hay una sucesión familiar o no en Cuba? Probablemente. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué fue lo que pasó en Rusia? ¿Qué pasó en China? ¿Qué ha pasado en Vietnam? Lo que eran los políticos fuertes, lo que eran el KGB, lo que eran los militares, fueron los que cuando se abrió aquello, se favorecieron y se enriquecieron. Vamos a estar conscientes que eso va a pasar en Cuba. Sin embargo, lo que el pueblo chino hoy tiene y el pueblo de Vietnam tiene, es superior a lo que tiene el cubano hoy en día. Yo no estoy... Esto no es la situación de quien se favorece o no se favorece. Es lo que quiere la democracia, que entre por la puerta, que entre los marines por la puerta y haya elecciones. Esas elecciones no van a pasar. Vamos a vivir en el mundo de hoy. Tenemos que... ¿Y eso no es no tener fe en el pueblo cubano? ¿De que un día se libere? No, un día sí, un día sí, un día sí, vamos a llegar a un día que el pueblo cubano tenga esa independencia económica y esa fuerza de poderse lanzar a la calle y obtener lo que ellos necesitan. Pero eso no pasa de un día al otro. Y eso no pasa mientras el gobierno, el cubano que está comiendo, porque el gobierno le dice lo que puede comer y cuándo comer, se pueda levantar. Porque esa, con la comida tú no juegas. Marcelo. Ok, ya, gracias. Mira, primero que todo, Vietnam y China no son Cuba. Y no son Cuba por una razón sencilla, que requiere un poquito de entendimiento de todos esos países. Primero que todo, tanto en China como en Vietnam no había una familia gobernante, como es el caso en Corea del Norte. Había un buro político gobernante. En el caso de Cuba es una familia. Entonces, la posibilidad de que si se le levanta el embargo y se le dan los recursos económicos, se petrifique el control de una familia, es mucho más alto en el caso de Cuba. Y si, lo que estamos diciendo, mi compañero aquí a la izquierda, no quise decir nada con lo de compañero. No, no, está bien. Ni a la izquierda tampoco. Es que, está bien, porque al fin y al cabo va a haber un poco más de cuestiones materiales en Cuba. Perdón, si ese es el futuro que él quiere para Cuba, yo no lo comparto. Porque aunque vivamos en una jaula de oro, si sigues en una jaula sigue siendo preso. Pero, explíqueme, dame tu solución, porque la solución es tuya. Déjalos allí, que se mueran de hambre, que aquello... Te voy a dar mi solución. Sí, que eso continúe de la manera que sea, porque eso, el pueblo no se te va a tirar a la calle mientras el pueblo necesite de comer del gobierno. ¿Cuál es la solución? Mira, es muy fácil. José Martí dijo que los hombres van en dos bandos, los que aman y destruyen y los que aman y construyen y odian y destruyen. En Cuba, el gobierno cubano ha destruido lo que era la ciudad más bonita del mundo. Y el exilio cubano aquí ha construido lo que es una de las ciudades más cotizadas del mundo. Cuba va a ser libre por ley de la naturaleza. Cuba va a ser libre porque por mucho que quieran decir mentiras, la verdad siempre sale. Y viene el cambio generacional y viene la muerte física de las personas que crearon ese régimen y que se aferran al poder. Y Miami va a ser, y el exilio, el modelo de la Cuba libre. Eso viene, lo que hay es que mantener la posición firme y sólida que el exilio ha mantenido, de mantenerse, que es lo correcto y que es lo incorrecto. Nos quedan 15 segundos. El Espíritu Santo no va a llegar a cambiar eso, y es lo que le está diciendo. ¿Usted no cree un milagro? Sí, no creo. Oye, el pueblo cubano no se tira a la calle si no tiene apoyo. Y es lo que estamos ayudando al pueblo cubano de tener fuerza. Esto de que un día se van a levantar y van a cambiar después de 55 años, eso es un sueño. Es un sueño y es una mentira que se la creen ellos mismos. No lo puedes apoyar bailando con sus opresores. Pueden seguir discutiendo porque se acabó el tiempo aquí. Gracias, gracias, pero para que vuelvan los dos. Muy buen segmento. Gracias.